Hola, buenas tardes, doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la red de cuidados paliativos de Andalucía y en esta ocasión tratamos por primera vez un tema súper interesante y que os ha parecido muy interesante a vosotros y vosotras a la luz del montón de solicitudes que ha tenido esta sesión y es de prescripción, un deber moral en pacientes con enfermedad avanzada. Para ello tenemos a una persona que ha estudiado en profundidad este tema y que es un docente muy experto en el mismo, colaboradora habitual de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es Joaquín Hurtal, él es médico de familia, bueno, médico especializado en medicina de familia y comunitaria, trabaja en la actualidad en el Centro de Salud del Albaicín, perdonadme que voy a silenciar, trabaja en la actualidad en el Centro de Salud del Albaicín en Granada y, bueno, también es un profesional muy experto en temas de bioética y de hecho colaborador habitual de la Escuela Andaluza de Salud Pública en esta materia y en concreto en el experto universitario en bioética que se imparte desde la escuela. Entonces él se acerca al tema sobre el que abordamos en esta sesión hoy desde esa doble vertiente de profesional que hace asistencia cada día, que pasa consulta y como profesional que se acerca al tema también desde el estudio y la reflexión profunda desde la bioética. Joaquín, yo agradecerte muchísimo que hayas aceptado participar en esta sesión. Bueno, personalmente en otra ocasión que te escuché hablar del tema me encantó y me parecía que sería muy bonito abordarlo desde la red y que es especialmente pertinente cuando hablamos de cuidados paliativos y de la atención a la persona con enfermedad avanzada. Así que, bueno, muchísimas gracias y cuando quieras este es tu espacio. Muy bien, María, sobre todo agradecerte la confianza en mí y en que pueda impartir este tema que, bueno, como bien defiende, es un tema importante que tuvo su mayor calado hace cuatro o cinco años y como todo con la pandemia pues también ha barrió un poco desde el punto de vista científico con los temas de prescripción. Bueno, yo voy a utilizar una presentación, ¿vale? Bueno, mi idea es hacer una revisión un poco de cuál es la importancia de la deprescripción al final de la vida, qué evidencias tenemos al respecto y proponer un método de deprescripción, no es nada sofisticado, proponer una serie de pasos de deprescripción que están basados en las mejores evidencias que tenemos al respecto en los últimos años. Bueno, parto de un caso, ¿no? Esto es un caso de un paciente de 86 años que falleció en el hospital de Wadix. Yo trabajaba, antes de trabajar en atención primaria, trabajé durante una década en el hospital de Wadix en la urgencia. Entonces, allí desarrollamos una especie de observatorio de la muerte en el hospital, es decir, en qué condiciones morían los pacientes ingresados en el hospital y hacíamos una revisión un poco de cuáles eran las circunstancias de cada uno de esos pacientes. Y una de las cosas que valorábamos era la cantidad de medicación que tomaban justo el día antes de fallecer. Un segundo, que aquí me ha saltado algo. Vale. Justo el día antes de fallecer. Entonces, nos salió en los primeros años una media que se mantenía y que incluso se incrementaba de más de 10 fármacos diarios de consumo del paciente en su último día de vida, ¿no? Bueno, este paciente en concreto tenía una fibrilación auricular crónica, una cardiopatía isquémica muy avanzada con insuficiencia cardíaca que acababa en un cuerpo pulmonal, era diabético, todos los factores de riesgo cardiovascular posibles. Tenía también un EPOC avanzado con oxigenoterapia y una hipertensión pulmonar severa. Es decir, era un paciente con 86 años en el que el horizonte de la mortalidad era bastante obvio, ¿no? Sin embargo, este paciente el día antes de morir o los días antes de morir cuando se ingresó tenía estas 24 prescripciones. Algunas son de una cámara o de otras cosas que no son fármacos, pero bueno, si tomamos los fármacos que son dobles, en total estaba tomando 26 fármacos distintos. Aquí cabe destacar que hay duplicidades porque tomaba dos inhaladores con corticoide y con vetados simultáneos, tomaba dos tipos de antiinflamatorio por ahí también, tomaba fármacos preventivos como la Pixabam para la FA o como la atorvastatina para la cardiopatía isquémica para prevenir una cardiopatía isquémica en un paciente de 86 años con un pronóstico vital bastante, bastante limitado y bastante previsible, que era un pronóstico limitado. Fármacos como el Anirapid, que son potencialmente peligrosos en estos pacientes. En cualquier caso, 26 fármacos diarios en este paciente. La cuestión es que si nos vamos, por ejemplo, a la última guía de práctica clínica publicada por la Sociedad Europea de Cardiología sobre la fibración auricular, esta guía que se publica cada cinco años, tiene 150 páginas la guía, está solo dedicada a la fibración auricular. Recordar que este paciente tenía fibración auricular pero tenía también insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y EPOC. Es decir, que habría que aplicarle cuatro guías o cinco guías. Pero si solo le aplicamos la guía de la fibración auricular, yo me fui a buscar la guía antes de 2015, en ningún momento hablaba de pacientes frágiles o de pacientes con demencia. Sin embargo, en la guía actual sí que habla de ello, ¿no? Y no habla esto. Dice pacientes ancianos frágiles y con fibración auricular. En concreto, este pasaje es de la brevedad que veis y dentro de una guía que tiene 150 páginas, ¿no? Y concretamente nos dice las personas de edad avanzada tienen menos probabilidades de recibir tratamiento anticoagulante. Sin embargo, las fragilidades, las comorbilidades y el aumento de riesgo de caída no superan los beneficios. Es decir, para los autores de la guía consideran que la anticoagulación es tan importante en pacientes frágiles con una expectativa vital que posiblemente no llegue a cumplir la capacidad de prevención que pueda tener el fármaco. Aún así, para ello, los anticoagulantes y particularmente los nuevos anticoagulantes tienen un buen perfil y el que el paciente sea de más edad o sea frágil no condiciona el que haya que plantearnos retirar estos fármacos. Es decir, la guía hasta en el último momento recomienda el uso de estos fármacos. Bueno, particularmente han salido evidencias recientes publicadas de que los nuevos anticoagulantes en pacientes muy ancianos no mejoran, incluso podrían emplear los resultados que con los anticoagulantes clásicos, ¿no? Si nos vamos a la parte en la que habla la guía de pacientes con trastornos cognitivos o con demencia vuelven a incidir. Dicen que los ACOR no solo no son perjudiciados en un paciente con demencia sino que pueden tener un factor protector. Es decir, un factor protector probablemente están pensando en la base multiinfarto que pueda tener algún tipo de demencia, ¿no? Y que la FA y la anticoagulación de la FA podría tener ese factor, digamos, preventivo. Pero claro, pero hablamos de pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo que ya tienen una demencia. ¿Hasta cuándo? Si mantenemos el anticoagulante hasta que el paciente esté postrado con escara y con una sonda nosagástrica ¿eso tiene sentido? Bueno, como vemos las guías y en este artículo de 2018 los autores avisaban las guías solo abogan por poner medicación en ningún momento hay salvedades, ¿no? Hay alguna guía de la osaquidexa de Linfang que habla de cuándo retirar el fármaco que se prescribe pero en general las guías son medicalizantes tienden a poner medicación y se convierten en pendientes reparadizas de manera que una vez que tomamos la decisión de seguir la guía y la consideramos un protocolo de obediencia o de obligada seguimiento nos podemos ver obligados a poner medicaciones con las que realmente no estamos de acuerdo y aparte estas guías se basan en evidencias científicas que proceden de ensayos clínicos que normalmente no tienen en cuenta los pacientes que forman parte o que van a ser objetivo principal de los fármacos es decir cuántos pacientes con demencia con al final de la vida con enfermedades oncológicas forman parte de los ensayos clínicos que se hacen con fibrilación auricular pacientes impubilizados pacientes frágiles pacientes con riesgo de caída esos pacientes no forman parte normalmente de las evidencias que surgen con lo cual tomar decisiones en base a estas guías puede no ser tampoco lo más apropiado lo que nos recuerda este artículo es que nos falta información y que las guías son claramente están claramente dirigidas a cómo y cuándo iniciar medicación pero no a cuándo retirarla y cuándo esta medicación podemos considerarla fútil bueno pues aquí entra el concepto de deprescripción la definición de deprescripción que nos da es una definición un tanto poética que nos da Enrique Gavilán en este artículo de 2013 de FMC es que haciéndola análoga al concepto de deconstrucción podríamos hablar de deprescripción como el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su análisis mostrando y tratando de resolver sus contradicciones y ambigüedades esto es interesante es decir no es solo quitar un fármaco el fármaco cuando se instaura en un paciente tiene una serie de expectativas tanto por parte del profesional como por parte del paciente que hay que desmontar en el momento en que consideramos que hay que retirar bueno vamos a revisar un poco las evidencias en los últimos diez años han salido bastante evidencias sobre la utilidad que puede tener la deprescripción tanto en mortalidad este es un estudio de 2015 que dice que bueno que los ensayos observacionales no pueden concluir que la deprescripción disminuye en mortalidad pero sí que podemos considerar que podría influir en la mortalidad aparte de que podemos considerar que en general es factible realizar la deprescripción y esa factibilidad este artículo también la defiende es decir en general los participantes en programas de deprescripción aceptan bien la deprescripción y la ven factible con condiciones ¿no? condiciones de seguimiento condiciones de no tener sensación de que están siendo fruto de de intento de ahorrar en medicación ni que tampoco a estos pacientes se les ha abandonado en ningún momento ¿no? se les está considerando pues desde una perspectiva de discriminación por edad y si nos centramos por ejemplo en la mejora de funcionalidad y calidad de vida en este artículo se defiende que sí que hay una mejora en ambas sobre todo cuando deprescribimos fármacos cardiovasculares que pueden bajar la tensión es decir la carga de hipotensores que reciben algunos pacientes ancianos potencia el riesgo de caídas y eso puede afectar a su calidad de vida en este artículo lo que se revisaba sobre todo era la sostenibilidad es decir si retira un fármaco muy bien pero se tiene que reiniciar ese fármaco después bueno se analizaban los fármacos más frecuentes que se toman en pacientes ancianos la edad media era de 82,5 utilizaban sobre todo los IVP la estatina los IECA y los broncodilatadores lo que se encontraron es que en esos 50 pacientes los que intervinieron retirando fármacos retiraron hasta 403 fármacos entre todos y solo hubo que reiniciar en los 78 días consecutivos solo hubo que reiniciar 5 de esos 413 por tanto podemos considerar en gran medida por lo menos a raíz de estudios como este que es sostenible este estudio más reciente lo que hace es una revisión sistemática de cuáles son los resultados de la deprescripción y en general habla de la deprescripción en el ámbito en el que nos interesa en pacientes con expectativa vital limitada lo que nos habla es que la deprescripción en general tiene potencial para mejorar los resultados clínicos y también para generar ahorro de costos esto no es lo más defendible en la deprescripción pero bueno forma parte de ella pero también hay que tener una cosa en cuenta la deprescripción puede generar efectos a perso puede generar distintos síndromes por tanto si resumimos un poco las evidencias aquí solo he traído una muestra de ellas pero si las resumimos podemos hablar de que podría reducir mortalidad pensar un poco que las evidencias que nos van a salir siempre van a ser evidencias poco potentes como crítica principal ¿por qué poco potentes? porque hay poco respaldo no hay ningún laboratorio que se vaya a dedicar a hacer ensayos clínicos sobre retirada de fármacos no es algo que les compete ni que le vaya a generar ningún beneficio esto va siempre a estar sufragado con dinero público y por tanto va a tener en general poca potencia además muchas de estas evidencias y esto también es criticable surgen de de estudios realizados en pacientes institucionalizados en general pacientes digamos más fáciles de deprescribir pacientes que tienen la capacidad más reducida que tienen enfermedades que permiten un poco dirigir más la deprescripción o por decirlo de alguna manera pacientes menos autónomos como digo en general reduce mortalidad es factible y aceptada mejora funcionalidad y calidad de vida es sostenible en el tiempo y resuelve algunos de los efectos adversos que se pueden presentar y que pueden ser debido a los propios fármacos además puede mejorar la adherencia a los fármacos y reducir errores de medicamentos evidentemente no es lo mismo tener un currículum de 26 fármacos como tenía el paciente que os comentaba inicial donde es fácil que el paciente olvide y siempre olvidará el fármaco que más necesita y no se olvidará del que no necesita es fácil que se cometan errores en los ingresos hospitalarios etcétera es decir el tener un buen listado de los fármacos es apropiado y cuanto más fármacos se tienen más probables son los problemas de adherencia y de errores en los tratamientos pero evidentemente necesitamos más estudios si nos centramos ya no tanto en la evidencia de en qué beneficia la retirada de fármacos sino nos centramos en la evidencia de la seguridad y de los riesgos bueno este es un estudio de 2018 donde hablaba en general de que también es una revisión sistemática donde la deprescripción en general no genera efectos aversos significativos aunque hay reparición de síntomas hay casos en los que aparecen síntomas entre los efectos aversos de la deprescripción tenemos que tener en cuenta los síndromes de retirada que van a ser más frecuentes con los fármacos psicotrópicos y que nos obliga a hacer un seguimiento y además un destete progresivo donde vayamos bajando progresivamente la dosis de fármaco que toma el paciente los efectos rebote que son bastante frecuentes con los con los IBPs con los inhibidores de la bomba de protones si podemos pensar que un IBP mal puesto que no está bien prescrito que no tiene indicación por ejemplo el típico IBP que se pone como protector gástrico porque el paciente toma muchos fármacos aunque ninguno de ellos sea gastrolesivo el pensar que ese fármaco si se lleva tomando meses o años al retirarlo no va a producir ningún efecto es ilusorio claro que puede producir efecto si tenemos una inhibición de la producción de ácido durante meses al retirar el fármaco vamos a tener un efecto aunque el paciente no debiera tomarlo aunque el fármaco inicialmente fuese inapropiado o de indicación inapropiada también tenemos que tener en cuenta que otro de los efectos adversos que puede tener son las interacciones mascaradas pacientes que toman fármacos que interaccionan al retirar uno de ellos por ejemplo con el lomeprazol y la warfarina al retirar el lomeprazol puede aumentar o disminuir el efecto del otro fármaco por supuesto pueden reaparecer o reabudizarse o agravarse la enfermedad de base para que estábamos tratando con ese fármaco podemos cometer una discriminación por edad es decir pensar que la edad debe ser el único criterio para retirar un fármaco que ojo que no lo podemos plantear un paciente de 85 años si nosotros evaluamos un tratamiento preventivo como una estatina en prevención primaria primero no tendríamos evidencia suficiente pero es que además en un paciente de 85 en prevención primaria lo que estamos preveniendo son eventos cardiovasculares a 10 años la probabilidad que tiene un paciente de 85 años de morir en 10 años es elevadísima independientemente de las estatinas que tome entonces ahí la edad puede ser un criterio pero siempre debería estar acompañado de otros criterios como por ejemplo la expectativa vital la dificultad para establecer si un paciente está en situación terminal o no es decir el pronóstico es difícil y hablar del pronóstico en el paciente es aún más difícil hay que cuidarse del paternalismo y la asimetría de la toma de decisiones es decir quitar fármacos simplemente por nuestra propia decisión sin tener en cuenta lo que el paciente puede opinar al respecto y luego hay que tener en cuenta que las expectativas que el paciente genera en torno a un fármaco no tienen que ver solo con la prescripción concreta del fármaco sino que tienen que ver con otros factores con el profesional que le ha puesto el fármaco y la confianza que podía tener en el mismo o la preocupación que le generan los síntomas que ese fármaco inicialmente mejoró o no es decir que esto tiene que ver con la definición que daba Enrique Cavillan de prescripción hay que desmontar todo el relato que el paciente pueda tener en torno al fármaco en el caso de que queramos de prescribirlo con respecto a la seguridad pues por ejemplo en este estudio es curioso porque analizaron primero que los pacientes más frágiles eran los que estaban más sobretratados para la diabetes y segundo que si se desintensificaba el tratamiento hipogluciamiento en estos pacientes no ocurría nada no había efectos adversos reseñables hay que tener en cuenta que la de prescripción hemos hablado primero de evidencias de en qué beneficia la de prescripción pero es que un fármaco que no esté indicado un fármaco que se pueda retirar ya per se aunque no beneficie en nada aunque no se beneficie en nada solo con que no tenga efectos adversos en la retirada ya hay una indicación de prescripción porque uno de los beneficios puede estar en esa adherencia cuando el paciente toma muchos fármacos y aquí en este artículo destacan algo que hemos visto en la guía de práctica clínica que os he mostrado de la fibración auricular dice que la guía de práctica clínica actual enfatiza en la prevención de la infrautilización efectivamente lo que nos llamaba la atención al hablar de flágiles en la guía es que nos llaman y nos dicen no 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 solo no hay que tratar de forma distinta a estos pacientes y replantearnos los fármacos que le hemos puesto sino que además es que lo estamos haciendo mal porque le estamos poniendo pocos con respecto a la calidad de vida la retirada de fármacos en este estudio no demostró que influyese en la calidad y en la actividad diaria de los pacientes la calidad de vida y en la actividad diaria de los pacientes entonces en principio hemos analizado las evidencias sobre los beneficios de la deprescripción son evidencias digamos poco robustas pero las hay y abundantes hemos determinado un poco cuáles son las evidencias sobre los riesgos de la deprescripción hay riesgos pero si la deprescripción se hace siguiendo un modelo apropiado prudente y teniendo en cuenta siempre la posibilidad de recuperar la medicación los riesgos son mínimos y son aceptables luego pasaríamos a qué papel juega el paciente en la deprescripción pues una vez que hemos opesado riesgos y beneficios en la deprescripción el paciente tiene que participar con su con sus preferencias es decir qué opina el paciente sobre ese fármaco qué relato ha creado en torno a él y debemos concederle o aceptarle el poder de veto es decir un paciente que está tomando un fármaco lo está tomando porque se le ha prescrito un profesional sanitario no lo está tomando por gusto propio de manera que la retirada del mismo tiene que estar bien justificada y podemos aceptar salvo excepciones concretas sobre todo cuando un fármaco pueda ser dañino podemos aceptar que el paciente quiera seguir tomando en la medida en que no queremos ni que pierda eso afecta a nuestra relación clínica y a la confianza que pueda tener en nosotros no puede haber por tanto de prescripción sin un acuerdo con el paciente y hay que explorar esas creencias y esas expectativas dos desafíos se nos plantean entonces con las preferencias que es mantener un tratamiento que es inútil si es dañino no lo tenemos que replantear mucho pero mantener un tratamiento inútil en un paciente solo porque el paciente lo desea es algo a plantear es algo complejo desde un punto de vista ético y luego tenemos otra complejidad que son los pacientes incapaces de consentir tratamiento aquí uno de los digamos ejemplos paradigmáticos es el tratamiento en pacientes con deterioros cognitivos avanzados con el tratamiento con antipsicóticos la evidencia nos habla de que los antipsicóticos acortan la vida y podrían también afectar la calidad de vida de estos pacientes sin embargo eso tenemos que tenerlo en cuenta dentro de un contexto más amplio en el que el paciente tiene cuidadores y cuidadores los que a veces el uso de lo antipsicótico es imprescindible para que el cuidado sea mínimamente adecuado el cuidador la cuidadora pueda descansar bueno como digo son dos desafíos interesantes a tener en cuenta desde el punto de vista de las preferencias del paciente esas preferencias se han evaluado con estudios cualitativos respecto a la de prescripción este por ejemplo es de 2020 y analizaba es un cualitativo sobre pacientes con expectativa vital corta que es un poco el tipo de paciente del que estamos hablando y lo que analizaba básicamente es que la mayoría de los pacientes no han escuchado nunca la palabra de prescripción una vez se le explicaba entendían de qué iba y en función de la confianza que tenían en su médico o médica lo consideraban más o menos aceptable en general estaban abiertos a hablar sobre medicación y lo que sí consideraban importante es que la iniciativa en esto la de prescripción debían tomarlo los profesionales por lo tanto ellos estaban abiertos a hablarlo y en general favorable a tomar las menos medicaciones necesarias en función de lo que decidiese el profesional médico o el profesional sanitario a su cargo esto nos anima a que la consulta hablemos de prescripción con los pacientes bueno se nos dibuja entonces un marco en el que hemos hablado de evidencias evidencias sobre el beneficio frente a las preferencias del paciente esa evidencia además están un poco artefactadas por lo que os comentaba al principio en qué medida las evidencias son válidas la validez sobre todo de la guía de práctica clínica cuando la mayor parte de los fármacos van dirigidos a un grupo de población que normalmente no forma parte de los ensayos clínicos y os pongo un ejemplo muy clásico la espironolactona que es un fármaco claramente relacionado con mejora de la cantidad de vida de la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca sobre todo insuficiencia cardíaca grado 3 esta espironolactona cuando salió la evidencia sobre mortalidad se había probado exclusivamente o se había hecho en ensayos clínicos en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca procedente de cardiopatía isquémica y con una edad de 60 años por supuesto ahí no había pacientes con demencia pacientes inmovilizados pacientes anticoagulados no había ese tipo de pacientes que son al final la diana habitual de los tratamientos no ponemos espironolactona en pacientes de 60 años habitualmente o de 50 habitualmente la estamos poniendo en pacientes mucho mayores bueno cuando se hicieron análisis en pacientes institucionalizados con la espironolactona lo que se encontraron fue algo bastante previsible y era que no solo no disminuía la mortalidad sino que lo aumentaba asociada a la hipercaliemia a la hiperpotasemia por tanto mucho cuidado con el uso y la validez que tenemos de esas evidencias sobre todo en este tipo de pacientes al final de la vida en los que no tenemos evidencias suficientes que lo apoyen como digo evidencias frente a preferencias la medida en que las evidencias también están artefactadas por la industria farmacéutica con un marco en el que influyen la seguridad del paciente y la distribución de los recursos de la distribución de los recursos no he hablado solo he hablado un poco de costos y creo que en este ámbito y contexto concreto no viene mucho a cuento aunque estamos en un sistema público y el buen uso de los recursos es apropiado y gastar recursos en fármacos inadecuados o incluso que pueden generar daño en los pacientes no parece la mejor forma de utilizar los recursos de todo bueno ¿a quién y qué desprescribir? bueno nos vamos a guiar fundamentalmente hay dos estrategias de deprescripción una sería centrarnos en los fármacos y otra centrarnos en la persona en el ámbito del final de la vida y de la enfermedad avanzada la estrategia parece más razonable sería la poda centrarnos en la persona la estrategia de tala es buscar aquellos fármacos que habitualmente son inapropiados ¿no? pues por ejemplo los anticolinérgicos en general son fármacos inapropiados o nos podemos centrar en aquellos que producen los efectos adversos más frecuentes interacciones más frecuentes sobre todo en pacientes polimedicados o lo que yo llamo sospechosos habituales ¿no? donde yo voy a meter los IBP los preventivos y la estatina sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada y los anticolinérgicos la poda sería coger cada paciente y evaluar las características nos tenemos que dirigir más a los pacientes polimedicados a las personas ancianas más frágiles inmovilizadas a las personas que tienen que tienen más riesgo de caída o que tienen una expectativa vital pota que es un poco el sujeto en el que nos estamos centrando hoy bueno si cogemos estudios este ya es más antiguo de 2012 pero bueno analiza bien cuál es la prevalencia de la polimedicación polimedicación es tomar 5 más fármacos y se pone el límite en 5 aunque en el futuro habrá que cambiarlo porque realmente 5 fármacos ya es muy fácil que un paciente mayor de 65 los tome se pone el límite en 5 fármacos porque a partir de ahí las interacciones entre los fármacos y los efectos adversos en lugar de incrementarse de forma aritmética con el número de fármacos se incrementa de forma geométrica bueno este estudio está muy bien es de son pacientes lo que analiza es la polimedicación en pacientes mayores de 65 años y en pacientes mayores de 65 años ya en prevención secundaria cardiovascular lo que se encuentra es que mayores de 65 años independientemente tiene una prevalencia de la polimedicación 5 más fármacos del 49,6% esto en 2012 si los pacientes además tienen son prevención secundaria es decir han tenido un evento cardiovascular entonces la polimedicación ya está en el 90% claro un paciente que ha tenido un evento cardiovascular toma un IECA probablemente también un beta 2 o sea un beta bloqueante un aspirina seguro si tiene más de 65 o meprazol y el clopidobler durante un año si no tiene que utilizar nitroglicemia es decir los 5,6 fármacos y la estatina que se me olvidaba los 5,6 fármacos son inevitables con lo cual prácticamente el 100% de los pacientes con un evento cardiovascular van a tomar 5 o más fármacos en este estudio lo que se utilizaba lo que se valoraba eran pacientes con enfermedad avanzada no neoplásica y lo que encontraban es que la polifarmacia es decir la polimedicación estaba en el 86,2% de estos pacientes y la severa más de 10 fármacos estaba en 31,3% es decir un tercio de los pacientes con enfermedades crónicas no neoplásicas en fase avanzada tomaban 10 o más fármacos diarios en este estudio lo que analizaban es que enfermedades se relacionan más frecuentemente con la polimedicación y bueno nada sorprendente la cardiopatía isquémica la hipertensión la fibrillación auricular la insuficiencia cardíaca la demencia la diabetes o el EPO este es un estudio más reciente de 2019 donde analiza las consecuencias de la polimedicación y tampoco es sorpresa en este estudio es un estudio sueco con 372 pacientes perdón sueco no que estaban institucionalizados con un número medio de fármacos de 11,6% y lo que encuentran es que a mayor polimedicación mayor carga de síntomas y menor calidad de vida hay una consecuencia directa entre polimedicación y calidad de vida y sintomatología efectos adversos de la medicación y esto se incrementan tanto más cuanto más fármacos se tomen en este ya lo que se analizaba es decir hemos visto la prevalencia de la polimedicación en mayores de 65 años especialmente en aquellos que tienen cardiopatía que tienen eventos cardiovasculares previos en prevención secundaria lo hemos visto en pacientes con enfermedad avanzada no oncológica y en este estudio lo que se analizaba era en pacientes polimedicados mayores de 65 años cuántos tenían prescripciones inadecuadas es decir se les pasaba el test de stop star y se valoraba cuántos de ellos tenían medicaciones inapropiadas y la conclusión fue del 51,4% es decir la mitad de los pacientes polimedicados toman al menos un fármaco inapropiado y también algo que parece obvio a mayor número de fármacos que se tomaban más probabilidad había de que uno de esos fármacos fuese inapropiado entre lo que se detectó como más frecuente más frecuente fármaco inapropiado era la aspirina en prevención primaria el uso prolongado de vencedor de acepina más de un mes no sé yo cuántos pacientes habrá con vencedor de acepina más de un mes el uso de dos fármacos del mismo grupo sobre todo AINES o el uso prolongado de AINES más de tres meses también algo extraño que los pacientes tomen más de tres meses los AINES cuando se buscaron fármacos o medicaciones potencialmente inapropiadas al final de la vida se encontró que hasta un 83% estaban tomando un fármaco inapropiado en un estudio más reciente de 2023 pasando los criterios stopfrail y ongpal para detectar medicaciones inapropiadas PINES potencial bueno medicación potencialmente inapropiada el 60% de los pacientes con cáncer terminal estaban polimedicados y hasta un 50% tomaban al menos un fármaco inapropiado la conclusión de este artículo era tenemos un problema y hay que cuanto antes poner remedio con estrategias como la de prescripción al final de la vida este es un estudio muy completo noruego que se hizo en casi en un montón en 30 instituciones con 881 pacientes residencias y en ellos lo que encontraron es principalmente que hasta el 44% de los pacientes tenían un fármaco inapropiado el 9% perdón casi el 10% tenían 3 o más fármacos inapropiados dentro de su dentro de su currículum diario y luego hasta el 70% tomaban algún fármaco psicotrópico algo que también tampoco es sorprendente en pacientes institucionalizados y si además poníamos el foco en la diferencia de género las mujeres tomaban la probabilidad de que una mujer con 3 o más psicotrópicos la probabilidad de que una mujer tomase 3 o más psicotrópicos era 3 veces mayor que en los hombres y esto repercutía sobre todo en el incremento de las caídas el estudio reciente al respecto sobre todo lo que tiene en cuenta es qué medicaciones se mantienen en el último año de vida de los pacientes en este estudio y lo que se encontraron es que casi todos los fármacos preventivos se mantenían hasta las últimas semanas de vida si se tenía analizaban el gasto medio y encontraban que en el último año de vida el gasto medio de fármaco era de 1482 pero concretamente con fármacos preventivos llegaba a 213 dólares ¿cuándo debemos de prescribir? es decir recordar que hemos contestado a qué de prescribir y cómo el cuándo bueno normalmente son las circunstancias o las situaciones de transición los momentos más apropiados para la prescripción un nuevo diagnóstico un alto hospitalaria un ingreso en urgencias son momentos adecuados para revisar la medicación y hablar con el paciente y plantear un poco el pronóstico y qué fármacos pueden ayudar o no en ese pronóstico vital ¿quién debe de prescribir? esto es una de las preguntas más complejas está claro que el médico de familia como gestor y coordinador del paciente o de la salud del paciente y de su medicación es la persona más apropiada por esa longitudinalidad pero en qué medida la mayor parte de los médicos de familia mantenemos esa longitudinalidad y ese seguimiento de los pacientes aparte tenemos una barrera importante que es intentar no perder la confianza del paciente es una barrera y un facilitador la confianza es un arma valiosa a la hora de intentar la de prescripción pero también se puede convertir en una barrera en la medida en que no queremos que se que se deteriore como digo la de prescripción tiene que ser un acto oportunista porque tiene que aprovechar esas circunstancias de transición está muy claro que ante un efecto adverso grave cualquier profesional que lo atienda o que lo evalúe tiene que retirar un fármaco y ante efectos adversos leves hay que plantearse un poco cuál es la situación y hablarlo con el paciente en este artículo Holly Holmes que es una de las profesionales que más se dedican al tema de la de prescripción nos dice de quién es el deber de la de prescripción ella habla de que una prescripción adecuada no es una obligación exclusiva del prescriptor original y es una responsabilidad de cada prescriptor cuidar de manera consecuente con los objetivos valores y preferencias de los pacientes bueno yo voy a hablar ahora de la barrera a la de prescripción es decir que nos impide llevar a cabo una práctica que podemos considerar adecuada de cara al cuidado de nuestros pacientes bueno este artículo habla de la de prescripción como nadar contra corriente y es así es decir yo pongo aquí la foto de del bosque una persona buenísima pero con con la con el el bote del danacol yo cuando vea del bosque o a cualquiera anunciando el danacol o cualquier otro complemento dietético que que hace mucha incidencia en el colesterol lo que estoy viendo son vendedores de estatina porque el danacol es una cosa pero lo que están vendiendo es preocupación por el colesterol es decir cuando el bosque te dice que te preocupes por el colesterol que tu médico te incida en que el asterisco que hay en el colesterol no es indicativo de que haya que tratarte con una estatina ni que haya que preocuparse por el colesterol esa incidencia que yo puedo hacer está bastante ya artefactada por los medios de comunicación y la forma en la que hemos generado un relato en torno al colesterol y esto es completamente nadar contra corriente el intentar retirar estatinas cuando estas no están indicadas cuando además tampoco lo tenemos claro ni los propios fraccionales entre las barreras este artículo es muy interesante porque la analiza muy bien todas las barreras que hay a la de prescripción yo entresaco algunas esta diapositiva un poco farragosa pero bueno o lo comento de forma general generalista la primera barrera es sobre todo el paciente es decir que el paciente no quiera que tenga una expectativa en torno al fármaco o lo he dicho antes el paciente hace un relato con el fármaco que toma y esas expectativas que él tiene y que tenemos los propios profesionales por lo general tendemos a sobreestimar los beneficios de los fármacos y a infraestimar los efectos adversos tanto los profesionales como los propios pacientes bueno pues esas expectativas hay que tenerlas en cuenta y se convierten en una barrera hay una cultura dirigida a la prescripción es decir es muy difícil un acto médico que no acabe en la prescripción de un fármaco y que encima acabe en la retirada de un fármaco lo hace aún más anómalo por lo tanto hay una cultura médica asumida tanto por pacientes como por los propios profesionales en las que la prescripción no juega ningún papel y puede ser incluso algo percibido como negativo por parte del paciente por respecto a los profesionales pues primero es la incertidumbre es decir no tenemos guías ni tenemos herramientas yo creo que potentes para que nos apoyen a la hora de la prescripción y eso se percibe así cada vez tenemos más evidencia pero nos falta nos falta hay temor por la reputación y por tener culpa es decir mantener una estatina probablemente en un paciente no va a generar ningún perjuicio aparte del económico dependiendo de cuál sea la estatina pero no va a generar ningún perjuicio retirar una estatina y que por el azar que le pueda corresponder al paciente que cada vez mayor tenga un evento cardiovascular sí que nos puede generar culpa y sí que puede generar un cierto señalamiento y pérdida de confianza por parte del paciente o de la familia es decir hay poco que ganar y hay mucho que perder en la de prescripción y sé que o la vendo mal así pero hay que tener en cuenta esta barrera luego está el tema de la relación con otros con los pacientes y sobre todo con otros profesionales sanitarios el retirar un fármaco que ha puesto otro profesional especialmente si es especialista hospitalario bueno puede generar desconfianza en el paciente y nos podemos ver bastante dificultados para hacerlo por supuesto los problemas de la consulta la falta de tiempo la fragmentación de los cuidados que os decía con respecto a la longitudinalidad es muy raro que un paciente sea que un profesional sanitario se mantenga cinco años en el mismo cupo y eso es fundamental para generar para generar relaciones con los con los pacientes que permita relaciones de confianza que permita apoyarnos en ellas para la de prescripción y luego el problema de las guías que hemos comentado las guías son medicalizantes y no contienen no contienen adecuado un adecuado seguimiento para cuando retirar fármacos además comunicar los riesgos a raíz de las guías por ejemplo comunicarle a un paciente cuál es el riesgo real que está asumiendo no tomando un anticoagulante con una fibrilación auricular a X tiempo a cinco años a diez años comunicar ese riesgo es muy complicado es decir hay alguna página web que te ponen los NNT en función del fármaco pero si pudiésemos comunicarlo bien a veces hay pacientes que tendrían muy claro que no asumirían determinados riesgos dentro del propio paradigma que decíamos de de la prescripción es decir dirigido a la prescripción tenemos el problema de que tenemos mucha facilidad para mandar fármacos y muy poca facilidad para mandar tratamientos alternativos con evidencia y válidos que no sean farmacológicos por ejemplo tengo mucha más facilidad para recetar analgésicos incluso analgésicos de tercer escalón que para recetar fisioterapia en un paciente con dolor es decir los tratamientos alternativos no farmacológicos son escasos y eso redunda en ese paradigma centrado en la consulta con el fármaco como elemento central bueno esta va a ser ya la última parte la que os voy a proponer el modelo de deprescripción de Emily Reed que publicó en 2017 son cinco pasos bueno esto como digo no es descubrir la pólvora es una cosa bastante obvia pero que vale la pena ser sistemático de la deprescripción y no hacerlo de forma digamos por un lado ni a bola pluma en la consulta ni tampoco de forma crítica y sin la participación del paciente un primer paso que sería un prepaso no sería el primer paso sería el prescribir de forma adecuada prescribir de forma prudente no habrá que quitar fármacos inadecuados si previamente no los ponemos hay que hacer hincapié en que los fármacos no son para toda la vida como pregunta hipertensión ¿este fármaco es para toda la vida? bueno pues puede ser pero pueden salir nuevas evidencias de fármacos mejores o puede salir evidencia de otros tratamientos distintos con lo cual no tiene por qué ser una pastilla para toda la vida y quitar eso un poco de la mente del paciente hay una transitoriedad continua el primer paso es hacer una historia completa de la medicación esto en Estados Unidos lo llaman la brown bag que si el paciente se traiga la la bolsa de papel marrón con todas las medicaciones que toma es recomendable que incluso traiga las medicaciones que no le hemos prescrito nosotros que no forma parte de la prescripción digamos alopática sino que cosas de herbolario o de medicinas alternativas que tome hacer un listado completo valorando pues todo cuál es la indicación del fármaco cómo lo está tomando los efectos adversos que pueda el paciente entender y qué cree el paciente que sirve cada uno de esos fármacos para tener un poco una idea de cuál es de cuál de cuál es el relato que tiene en torno a ese fármaco a la hora de luego intentar retirarlo hay evidencia por ejemplo esta publicación de 2017 de que un buen listado de fármacos disminuye por ejemplo en los ingresos hospitalarios tanto el tiempo de ingreso como los errores el paso 2 es la identificación de los medicamentos inapropiados esto sería como el paso más importante es decir de todo lo que el paciente toma cuál es el fármaco cuáles son aquellos fármacos que no debería estar tomando y cómo lo hacemos de la manera más objetiva la estrategia como os dije puede ser tala dirigirnos a fármacos concretos que sabemos que la mayoría de los pacientes son inapropiados o la poda que es coger un paciente y analizar uno a uno de esos fármacos en cada uno de esos fármacos deberíamos analizar el riesgo beneficio ese balance y además considerar pues lo que hemos dicho el paciente qué preferencias tiene con respecto a ese fármaco porque podemos tener muy claro un fármaco para retirar pero que el paciente sea precisamente aquel en el que más fe tiene puesta de cara a la sintomatología pues eso debería ser un fármaco que si no le está produciendo efectos adversos graves nos deberíamos replantear y no ser el fármaco por el que empezar la de prescripción podemos utilizar distintos tipos de herramientas y han salido un montón de herramientas cada vez con más evidencia a la hora de elegir qué fármacos pueden ser inapropiados tenemos herramientas implícitas y explícitas en general los tres principios que nos deben guiar a la hora de seleccionar el fármaco es tener en cuenta los objetivos que tenemos con el paciente y con el cuidador la esperanza de vida restante del paciente y el tiempo que tiene el paciente para beneficiarse de una determinada medicación al fin y al cabo en pacientes con enfermedad avanzada pacientes dañosos inmovilizados etcétera con expectativa vital corta los fármacos preventivos en general no van a tener tiempo de generar beneficio por tanto todo lo que pueden generar son perjuicios herramientas implícitas y explícitas las herramientas implícitas son algoritmos formales lo que hacen es vamos te voy a dar una serie de pautas para que analices cada uno de los fármacos uno de ellos por ejemplo es este el algoritmo de Garfinker Garfinker es un médico israelí que trabaja en en residencias como vemos casi todo el movimiento inicial de prescripción procede de la residencia y elaboró este algoritmo que lo que hace es que tú evalúes el propio fármaco ¿no? de este algoritmo han salido por ejemplo el algoritmo que se utiliza que reparte la farmacia los farmacéuticos de distrito para el análisis de fármacos ¿no? es un algoritmo muy parecido lo que nos hace ir haciéndonos preguntas sobre la prescripción concreta que hemos hecho sobre el paciente para que en un momento dado nos reafirmemos en esa prescripción o evaluemos la retirada de ese fármaco como son preguntas formales en realidad no está señalando un fármaco aquí nos podemos hacer trampas y si tenemos claro que un fármaco está bien puesto pues nos podemos hacer trampas en la contestación y las herramientas explícitas aquí sí que lo que vamos buscando es que los algoritmos o los listados nos den fármacos concretos que per se en la mayoría de los pacientes o en pacientes concretos son inapropiados pues por ejemplo están los criterios de stop start y en particularmente los stop donde hablan de medicaciones potencialmente inadecuadas en cada tipo de paciente y por ejemplo en el sistema cardiovascular pues nos habla de que la digoxina en general salvo en insuficiencia cardíaca congestiva con función sistólica conservada perdón que estaría contraindicada en ese tipo de pacientes o la miodarona es decir habla de fármacos concretos al principio puede parecer un poco hermético este tipo de listados pero si se lee en una primera vez casi todo queda en la mente es decir que funcionan y vale la pena echarle un vistazo al stop hay una versión para pacientes frágiles que es el stop para pacientes al final de la vida los criterios que la última revisión se hizo en 2019 son los más antiguos son los primeros que se plantearon en este tema de la deprescripción y de los fármacos potencialmente inapropiados son la primera revisión de los criterios o la primera emisión de los criterios fue en 1992 y la última es de 2019 lo que nos hace dar listados de fármacos que potencialmente pueden ser inapropiados los clasifica en función de más riesgo que beneficio beneficio escaso para que nosotros nos hagamos una idea en general en qué paciente aplicar y en qué paciente no este por ejemplo es el ONG PAL que es otro listado dirigido concretamente a pacientes en cuidados paliativos y pone sobre todo la incidencia incide sobre todo en tratamientos preventivos como veis habla de la aspirina en prevención primaria bueno esto no haría falta el ONG PAL para la aspirina en prevención primaria sino que no se debería utilizar en ningún caso los hipolipemiantes en todas las indicaciones los fármacos para reducir la tensión los IVP nos pone sobre todo en la pista de intentar reducir fármacos preventivos y desintensificar los tratamientos para la tensión y para la diabetes bueno yo aquí también destacaría lo que llamo sospechosos habituales por ahí están los psicotrópicos tanto antidepresivos benzodiazepina y similares como los fármacos los analgésicos de segundo y tercer escalón los inhibidores de la bomba de protones los anticolinérgicos la siestatina y luego otro grupo de antidepreventivos como pueda ser la aspirina o los hipotensores por tanto primer paso el paso previo que es una prescripción adecuada para no tener que luego deprescribir segundo paso bueno el primer paso real sería un buen listado de los fármacos el segundo paso es elegir el fármaco o el grupo de fármacos que toma el paciente que son candidatos a la de prescripción el tercer paso es determinar si ese fármaco que hemos elegido se puede retirar qué posibilidad tenemos de retirar y aquí tenemos que hacer un juicio de prescripción en realidad es un juicio donde evaluamos riesgos beneficios preferencias del paciente y luego también podemos incluir la repercusión sobre los recursos sanitarios precio del fármaco etcétera pero en general sobre todo evidencia sobre beneficios y riesgos que pueda tener el fármaco nos tenemos que plantear siempre que el paciente debe estar clínicamente estable a la hora de la de prescripción sino una de prescripción puede o enmascarar sintomatología o desencadenar más sintomatología la retirada debe ser secuencial no debemos retirar más de un fármaco al mismo tiempo sino que debemos graduarlos y retirar el que consideramos más apropiado en general las preferencias del paciente nos deberían dirigir por ahí entre los fármacos que consideramos inapropiados proponer al paciente cuál cree que le beneficia menos o cuál cree que no debería seguir tomando y guiarnos por la preferencia del paciente intentar sobre todo en todo este proceso lo que debe de ser es lo menos paternalista posible es decir no debemos decirle al paciente lo que tiene que hacer sino que tenemos que contar con el paciente intentar informar y resolver todas las dudas que el paciente pueda tener una posible jerarquía es guiarnos primero por los fármacos que producen efectos adversos ya hemos dicho que lo que quiera el paciente debería ser casi casi la primera opción los fármacos que están es muy fácil encontrarnos un aradosco o un paracetamol perdón dos aines los fármacos duplicados es importante cuando no son el mismo fármaco que el paciente lo está tomando con dos 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 marcas de genérico distintas siendo el mismo fármaco bueno los fármacos que ella no utiliza una cosa de la que nos sorprendemos mucho cuando hacemos el listado de los pacientes es que los pacientes están tomando muchos menos fármacos de los que nosotros nos creemos y si el paciente es sincero y no lo comunica nos podemos encontrar nos podemos llevar verdaderas sorpresas ojo que siempre dejan de tomarse los fármacos que deberían que menos deberían dejar de hacerlo también otro detalle en este sentido es que cuando los pacientes ingresan en instituciones cuando son institucionalizados y pasan de gestionar ellos los fármacos a que los gestione directamente pues enfermería o auxiliares empiezan a aparecer efectos adversos porque estos pacientes no se están tomando la medicación y cuando hacen un uso perfecto de la medicación si se la toman de verdad es cuando empiezan a aparecer efectos adversos bueno los fármacos que no tienen indicación actual fármacos que se utilizan irregularmente para procesos que no amenazan la vida especialmente analgésico aunque esto cuesta más retirar que otros fármacos que se utilizan para tratar efectos adversos de fármacos cancesados lo que llamamos cascadas terapéuticas como consecuencia del tramadol o de otros piáceos que producen náuseas o que producen estreñimiento ponemos primperano ponemos domperidona o ponemos laxante o como consecuencia de un calcio antagonista para la tensión ponemos furosemida porque se producen edemas en miembros inferiores y esas cascadas terapéuticas hay que detectarlas hay muchas más de las que nos queremos intentar evitarlas intentar evitarlas porque evitamos un fármaco luego los fármacos preventivos que van a tardar mucho tiempo en alcanzar algún beneficio como los hipolipenientes o los osteoporóticos y finalmente aquellos que hay pruebas científicas claras para poder retirar el paso último una vez que como hemos dicho hacemos el listado seleccionamos los fármacos potencialmente inapropiados vemos si esos fármacos se pueden deprescribir y establecemos la jerarquía de cómo deprescribirlo el paso 4 sería planificar esa deprescripción y como he dicho antes la retirada del fármaco debe ser un destete progresivo sobre todo con aquellos que tienen síndromes de retirada previsibles como pueden ser los psicotrópicos como pueden ser los IBP etc. la retirada progresiva por un lado nos permite un seguimiento y que el paciente se sienta seguido segundo nos permite detectar la dosis mínima eficaz porque a lo mejor no podemos retirar el fármaco pero podemos dejarlo en la dosis mínima eficaz y bajarle dosis al paciente y por tanto disminuirle efectos adversos y además nos permite además lo que decía establecer evitar los efectos adversos inmediatos que pueden aparecer por un destete no progresivo sino rápido debemos además planificar cómo reiniciar la medicación en el caso de que aparezcan efectos adversos especialmente dejarle prescrita la medicación al paciente proponerle que haga la bajada de dosis y que recupere la dosis inmediatamente anterior en el caso de que aparezcan efectos adversos el quinto paso es el seguimiento y el apoyo del paciente el paciente no tiene que sentirse abandonado es decir no tiene que entender la deprescripción como un acto pasivo de retirada de fármacos sino como un acto activo de mejora de su salud a través de retirada de fármacos que ya no están indicados y que lo apropiado es retirarlo entonces el seguimiento sea presencial telefónico periódico hasta la retirada completa del fármaco es fundamental de cara a que sea sostenible en el tiempo la deprescripción y aparte reflejarlo en la historia clínica también es fundamental como decía es apropiado retirar los fármacos de uno en uno para evitar que aparezcan si aparecen efectos adversos no los confundamos los de un fármaco con otro y esto se convierte en un proceso cíclico empezamos con la historia clínica identificamos los fármacos inapropiados determinamos si es posible deprescribir y priorizamos planificamos y finalmente seguimos para recomenzar con otro fármaco si así lo identificamos conclusiones bueno la deprescripción y la prescripción son un uno es decir tiene que el poner un fármaco tiene que llevar implícito que ese fármaco se pueda retirar en un momento determinado la evidencia nos dice que la deprescripción en general es factible es aceptada por los pacientes es eficaz de cara a conseguir resultados sobre calidad y cantidad de vida y en general es segura debe estar guiada por las preferencias del paciente y hacer una deprescripción contra las preferencias del paciente va a minar la confianza del paciente en nosotros y además puede no ser factible con lo cual lo adecuado es que salvo la excepcionalidad de que el fármaco le esté generando un daño significativo no se debe hacer una deprescripción contra las preferencias del paciente y finalmente lo que os decía respecto a la deprescripción acrítica guiada por incentivos ahora que tenemos incentivos a la deprescripción hacerlo de forma crítica solo guiado por los incentivos institucionales que son válidos y son legítimos pero que nosotros nuestro interés principal tiene que estar en la salud del paciente y no tanto en los incentivos que nos dan por retirar fármacos por supuesto retirar fármacos es un deber y lo que os decía al principio o lo que veíamos un poco con la barrera la deprescripción es nadar contra corrientes nadar contra el propio paradigma de la asistencia sanitaria de lo que es la medicina actualmente solo tenemos mucho que perder y poco que ganar con la deprescripción por tanto nos guía solo a una cuestión que es el deber ético el deber moral que tenemos de beneficiar a nuestros pacientes de mejorar su salud y de no mantenerles tratamientos que le pueden causar perjuicio a medida en que eso podemos balancearlo con las preferencias del paciente y nada más bueno tenía casos pero yo creo que vale más la pena que hablemos y que me preguntéis y charlamos un poco sobre el tema de la deprescripción si os parece Genial Joaquín muchísimas gracias efectivamente es súper interesante a ver vamos a ver si hay alguna pregunta o algún comentario y si no pues seguimos con los casos un ratito ¿alguien quiere intervenir? podéis plantear algo a través del chat o abriros el micro directamente y hola 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 Joaquín y María yo soy Lucía soy médico de familia de Guadil hola 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 pues mira con respecto a esto pensaba bueno la deprescripción es una cosa que vengo intentando practicar desde que empecé a ser médico de familia pero yo no sé si os pasa a vosotros pero personalmente percibo mucha dificultad sobre todo en la prevención hay casos muy extremos que están muy claros como un paciente que cumple criterios de terminalidad tanto oncológica como no oncológica que le haces un espal y te sale positivo pero hay como casos intermedios y particularmente en el ámbito de la prevención secundaria una cosa que has mencionado que me parece interesante pero que también lo planteo por si a lo mejor hay unas herramientas que existen y yo desconozco esto de saber realmente cuánto tiempo hace falta que un fármaco esté actuando en el paciente para que realmente cumpla una labor preventiva yo no sé a mí por ejemplo no tengo muy claro no me parece del todo fácil obtener esa información no así no sé si está en algún sitio si hay algún sitio en el que eso alguien que se ha encargado de o es más pero por ejemplo con los antiresortivos me pasa mucho es bastante frecuente ver como fracturas osteoporóticas en personas pues bastante mayores y en prevención secundaria es verdad que los antiresortivos tienen bastante evidencia y no está claro no solo cuándo de prescribir sino cuándo bueno cuándo de prescribir en fin puedes hacer descanso terapéutico a los 5 años pero por ejemplo a la hora de cuando no iniciar yo siempre tengo muchas dudas con esto me guío un poco por la movilidad que el paciente tenga pero bueno nada no sé era un poco sobre esta cosa que quería comentar y no sabía si había algún algo así con algún documento en el que estuvieran recogidos los fármacos así más lo que hablaba de los principales sospechosos sobre todo en el ámbito de la prevención pues bueno porque con las estatinas creo que también hay controversia porque parece que bueno no sé parece que tienen por supuesto si el riesgo cardiovascular es a 10 años pero que además tienen efecto cuanto más tiempo están prolongadamente puestas entonces bueno no sé en fin esto que la prevención secundaria me parece compleja compleja sobre todo mucha incertidumbre Lucía con respecto a cuáles son las evidencias de cuánto tiempo necesita un fármaco para hacer efecto pues los fármacos preventivos los desconocemos en realidad nosotros tenemos las evidencias que nos dicen la mayor parte de los fármacos de la órbita de riesgo cardiovascular hablamos de mortalidad de morbididad o morbimortalidad a los 10 años es lo que podemos evaluar pero no sabemos si está haciendo efecto desde el primer momento o si ese efecto es un efecto medio de los 10 años es decir no podemos saberlo ahora lo que sí podemos aplicar eso es que bueno sabemos que la mortalidad esperada en un paciente de 75 años independientemente de la patología que tenga la mortalidad de 10 años es del 50% ya supera con mucho las evaluaciones que podamos hacer con respecto a los fármacos preventivos eso no quiere decir que no se puedan utilizar la prevención secundaria es conflictiva sobre todo porque cuánto tiempo tienes que mantener los estudios que se han planteado no estudios sino las publicaciones al respecto hablan de bueno y entonces cuánto tiempo mantenemos un IECA cuánto tiempo hay que mantener un beta bloqueante después de una cardiopatía isquémica eso está claro o no si tienes una cardiopatía isquémica con 40 ya va a ser para siempre el tratamiento y está claro que siempre te va a beneficiar no hay evidencias suficientes que lo justifiquen eso pero claro no hay evidencias en contra de manera que la medicalización y la prevención secundaria es muy difícil en los antiresortivos en la osteoporosis bueno menos mal que los propios fármacos están planteando por sus efectos adversos los límites ese límite de 5 años con los los dronatos y en los otros incluso límite menor de 2 años pero sí la prevención secundaria es muy complicada porque se necesitan más estudios para que los justifiquen y volvemos a la misma no se generan esas evidencias ¿Alguien más quiere intervenir? Ah en el SAT hay también alguna Iván dice suelo apoyarme en Medstopper y el Interaction Checker de Medscape Maribel dice buenas tardes soy enfermera gestora de casos atiendo a muchos pacientes polimedicados y le dedico mucha atención a valorar la adherencia al tratamiento de pacientes con enfermedades avanzadas antes antes también Rafael compartió algo que suelo hacer como autoayuda no solo para prescribir sino también para ajustar es listar los medicamentos en orden en mi orden para ser exacto en mi caso meto analgésicos después adyuvante medicación cardiovascular respiratoria genitoritaria gastrointestinal y finalmente neurológico-psiquiátrica haciendo los medicamentos más ordenados me facilitan las tareas ajustar y de prescribir mi experiencia es que en general cuando cogemos el listado de fármacos que toma un paciente todos tenemos claro que fármacos puede estar sobrando en ese listado no es tanto un problema de selección una vez que lees los criterios de stop o los BIRS y lo interiorizas pues bueno ya tienes ahí la herramienta pero en general todos sabemos que fármacos pueden estar sobrando lo complicado lo difícil es que hay fármacos que tenemos muy claros como pueden ser los Sain en pacientes mayores o como pueden ser la benzodiazepina que realmente si utiliza la benzodiazepina para el insomnio para la ansiedad es muy difícil de retirar pero no porque el fármaco esté haciendo un efecto sino porque el paciente ha generado todo su relato en torno a ese fármaco y es un fármaco muy muy difícil un tipo de fármaco muy difícil de retirar pero bueno la evidencia lo que nos dice es que hay que intentarlo entonces lo que no debemos es frustrarnos es decir el planteamiento es que todo lo que intentemos teniendo confianza en el paciente garantizando la recuperación del tratamiento en el caso de que el paciente en un momento determinado no se vea capaz de dejarlo cualquier intento que podamos hacer va a ser beneficioso para el paciente en el fondo entonces es intentarlo y como digo todos los estudios cualitativos hablan de lo mismo a los pacientes les interesa y les gusta hablar de este tema y no tienen problema para hablarlo y tampoco tienen luego problema para aceptar las recomendaciones en la mayor parte de los casos es intentarlo otra de las barreras principales de la enfermedad de avanzada es hablar de pronósticos es decir ponernos a hablar con el paciente de que vamos a retirar fármacos porque ya no van a generarle un beneficio preventivo porque no le queda vida suficiente para eso no es fácil no es nada fácil y eso tenemos que reconocerlo tal cual es mucho más fácil dejar el fármaco ahí y no meternos en esa discusión en el chat también dice Raquel nos puede ayudar mucho los criterios de star-stop del paciente crónico complejo y Rafael lo que pasa es que los criterios de star-stop están validados para añosos no para enfermos con criterios pariativos igual el tema de los aines es relativo tenemos muchos enfermos con dolor óseo que mejoran mucho más con aines que con opiáceos una gran magnífica ponencia y en ese contexto lleva razón es decir nos preocupa mucho menos los efectos adversos que puedan tener los fármacos porque lo que nos preocupa en ese momento no es tanto la cantidad sino la calidad de vida del paciente estoy de acuerdo como han puesto a continuación están los stop-fry que sí que tienen en cuenta estos pacientes frágiles luego tenemos los que he puesto los on-pile que como veis on-pile que son criterios más centrados en fármacos preventivos igual al final de la vida y en paliativos nuestra preocupación no es tanto los efectos adversos de los fármacos que puedan quitar síntomas aliviar síntomas como aquellos fármacos que ya no tienen ningún sentido y que lo que pueden hacer es interaccionar con los otros por supuesto te dice Raquel es que me estás escribiendo solo a mí Raquel yo me quedé antes con una duda Joaquín te la voy a plantear yo también más desde una perspectiva ética de respeto a la autonomía de pacientes comentaste que yo entendí que incluso en el caso de que un fármaco esté haciendo daño tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente el relato que hace en torno a ese fármaco y bueno ahí sí entiendo que hay un tema ético de mucho calado ¿no? la maleficencia o autonomía claro se genera un conflicto similar al de la limitación del esfuerzo terapéutico en realidad la de prescripción y sobre todo la de prescripción al final de la vida es un tema de limitación del esfuerzo terapéutico no de medidas de soporte vital pero sí de otras medidas ¿no? entonces claro el conflicto que se genera cuando un fármaco es dañino y el paciente no quiere dejar de tomarlo es un conflicto complejo en el que bueno nuestro deber de no maleficencia de no generar un daño se entra en conflicto y tenemos que ver si se impone a las preferencias del paciente es decir al respeto por la autonomía del paciente esa sería la situación conflictiva y es la situación que tenemos que enfrentar no doy una solución porque va a depender de cada contexto del fármaco concreto del paciente concreto y de los caminos intermedios que podamos encontrar para intentar deprescribir ese tipo de fármacos muy bien ¿alguna intervención más? igual podíamos ver un caso de los que tenías preparado y si no hay más intervenciones después del caso pues lo dejamos ahí ¿qué te parece? sí, perfecto voy a aterrizar así todo un poco a ver un segundo bueno como he dicho los sospechosos habituales son sobre todo estos cinco grupos farmacológicos psicotrópicos IBP anticolinérgicos estatinas y otros preventivos el más peligroso de todos son los anticolinérgicos donde es un fármaco con un potencial de efectos adversos muy importante os pongo otro ejemplo de otro paciente fallecido también en Guadix cuando yo trabajaba en el hospital este es un paciente de cincuenta y a ver es que lo tengo tapado cincuenta y cinco años sí con un EPOC con una fibrosis pulmonar tenía un trastorno un trastorno delirante un trastorno psicótico aparte de un déficit de funciones mentales superiores y estaba institucionalizado en una residencia este paciente estaba con olanzapina paroxetina topiramato clotiapina omeprazol biperideno clonazepam y luego un inhalador anticolinérgico hay dudas de que dependiendo de la escala que cojas hay fármacos que puntúan más o menos en anticolinérgico en general lo antipsicótico y lo antidepresivo ISRS sobre todo la paroxetina si tienen un gran componente anticolinérgico la carga de anticolinérgicos que tenía este paciente era bestial y la repercusión que eso tiene sobre su funcionalidad y especialmente sobre el deterioro cognitivo que ella tenía y como esto lo empeoraba era clave hay múltiples estudios tanto antiguos como recientes que hablan de que la acumulación de efecto anticolinérgico de los fármacos incrementa el riesgo de demencia empeora la situación cognitiva de los pacientes y el número de fármacos anticolinérgicos que se consumen como digo dependiendo de la escala es muy variable pero el ejemplo más claro son sobre todo como digo los antidepresivos ISRS y particularmente los antihistamínicos especialmente los de primera generación tanto el polaramine como la hidroxicina son fármacos con mucha capacidad anticolinérgica y por tanto tienen muchos efectos aversos en ese sentido son fármacos claramente a deprescribir estos son fármacos que no se deberían tomar de forma crónica en su mayoría los antidepresivos pues claro tienen su tiempo este es un artículo más reciente donde concluye que los anticolinérgicos son un factor de riesgo potencial y modificable del deterioro físico y cognitivo y aquí un ejemplo de de cómo se listan al final el componente anticolinérgico tiene muchísimos fármacos como podéis ver ahí están contemplados incluso IECAS digosina etcétera con respecto a la estatina bueno la estatina sí que remamos claramente contracorriente es muy difícil es que simplemente en los pacientes asintomáticos que se hace una analítica por cualquier razón la posibilidad de que te salga un asterisco en el colesterol es enorme la facilidad con la que a través de 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 heurísticos una parte de los profesionales ponen fármacos para el colesterol simplemente por el asterisco también está ahí y eso luego a la hora de prescribirlo es muy complejo los estudios con estatina bueno pongo este ejemplo ¿no? esto era un paciente también fallecido en Guadí que tomaba aspirina atenolol glipicida los parches de nitroglicerina omeprazol remipril y simpastatina si analizamos esto lo estáis viendo bueno pues puede ser un paciente con cardiopatía isquémica en prevención secundaria y con diabetes ¿no? y no mucho más y no parece tampoco que esté con fármacos especialmente inapropiados ¿no? si hacemos ese análisis toma el omeprazol porque toma el aspirina posiblemente sea mayor de 65 años y podría estar bien indicado la cuestión no es tanto si el fármaco está no indicado la patología que tenga esta paciente que sí que tenía cardiopatía isquémica y que sí que tenía diabetes sino que esta era una paciente de 90 años institucionalizada postrada en una cama escarada con una sonda nasogástrica para alimentarse con un deterioro cognitivo severo y un deterioro físico severo y cuando se ingresa seguía tomando esta medicación a través de la sonda es decir ¿qué sentido tiene medicación toda dirigida a evitarle un segundo infarto o un tercero cuando cuando sus condiciones vitales no tenían no auguraban que ninguna de estas medicaciones fuese a generar ningún beneficio en ninguno de los plazos bueno este es un artículo del BMJ de 2015 que es muy interesante porque lo que hace es un meta análisis sobre sobre los estudios hechos con estatina en prevención primaria y secundaria y la conclusión es muy interesante porque dice que en prevención primaria la estatina es comparada con placebo en prevención primaria en un seguimiento de 2 a 6 a 6 años reducía la posponía la muerte de 5 a 19 días pero es que en prevención secundaria no era mucho más la posponía de 10 a 27 días de manera que tanto en prevención primaria como en prevención secundaria las medias de prolongación de la vida entre 2 y 6 años era de 3,2 y 4,1 esto es estadísticamente significativo si esto es clínicamente relevante y significativo pues por lo menos es para discutirlo con el paciente si le vale la pena tomar 6 años una estatina para prolongar la vida en prevención primaria 3,2 días y en prevención secundaria 4,1 de media por lo menos es para discutirlo y por supuesto en esta paciente postrada que os ponía ni mucho menos bueno la evidencia el problema con la estatina es que aquí podemos hacer un cherry picking de este con mucha facilidad podemos encontrar estudio a favor y estudio en contra con muchísima facilidad pero en general tenemos que tener en cuenta que podría ser que mucha de la evidencia que estamos utilizando sea estadísticamente significativa pero clínicamente irrelevante con los inhibidores de la bomba de protones bueno muy frecuentemente este es un paciente de 56 años donde el omeprazol no estaba indicado porque no tenía antecedentes digestivos y además la aspirina la indicación que tiene del omeprazol es mayores de 65 años si no hay antecedentes digestivos estas son las indicaciones según la ficha técnica del omeprazol por supuesto la persona que decidió ponerle protector gástrico al omeprazol dio en el clavo es decir hizo la mayor campaña de marketing por un fármaco que se puede hacer lo bueno que tiene lo que os decía con respecto a los saquides es que sí que hace una guía de cuándo poner el omeprazol y cuándo quitarlo indica cuándo quitarlo pacientes asintomáticos en los que no hay una indicación clara del IVP pacientes con dosis altas de mantenimiento del IVP son candidatos a reducir la dosis pacientes con reflujo o dispecia tratados con IVP que están asintomáticos tres meses todo este tipo de pacientes nos podemos plantear el retirar el fármaco y recuperarlo si es necesario en este estudio lo que se analizaba era cuántas veces estaban prescritos los IVP de forma inapropiada y nos encontramos que en los distintos estudios llegaban hasta estudios en los que el 90% de los IVP estaban mal prescritos había otros donde no donde no llegaba al 20% pero estudios en los que hasta el 90% de los IVP estaban mal prescritos es decir ahí hay un riesgo y bueno con la prevención cardiovascular en general pues tenemos lo mismo que con la estatina y esto era un poco el repaso a casos concretos y cómo repercute sobre el tema de la sobre el tema de la deprescripción estupendo en el chat te ha puesto una persona podría aplicarse también en el caso de la señora de 90 años podría aplicarse también la decoración terapéutica de acuerdo con el objetivo que se quiere con esta paciente que sería calidad de vida claro la decoración supongo que es adecuación ¿no? no sé a mí también me ha llamado la atención pero no sabía si era un término clínico sí claro 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 ajustar los objetivos vitales de esta paciente es decir tiene un tratamiento que según las guías es óptimo es un tratamiento adecuado para prevención secundaria de la cardiopatía isquémica pero es una barbaridad viendo a una paciente postrada y escarada en una cama con respecto a la anticoagulación por ejemplo a la fibrilación auricular ¿qué suele ir a hacer en pacientes añosos? yo generalmente no suelo retirar la anticoagulación porque porque es muy difícil porque es difícil y porque claro porque asumen la posibilidad de un y la posibilidad de un misto isquémico este está en mi pensamiento en ninguna guía es que un misto isquémico puede determinar un empeoramiento de la calidad de vida y que un misto hemorrágico o una consecuencia hemorrágica puede ocasionar la muerte que no siempre es una consecuencia quizás menos se hable que la vida en condiciones de discapacidad o que probablemente eso sea una conversación que hubiera que tener con el paciente ¿no? porque ahí depende mucho lo que el paciente prefiera no prefiera y considere digno o no digno pero bueno quería preguntaros qué es lo que suele hacer vosotros es muy interesante lo que dice Lucía eso es justo lo que decía el cardiólogo Gabián Guadí a los pacientes les decía mira a partir de esta edad no hay mucha evidencia sobre el uso de anticoagulantes es posible que el anticoagulante sea más peligroso a la hora de generar un posible ictus hemorrágico que la capacidad que tiene de prevenir un posible ictus isquémico pero el ictus isquémico te puede dejar en un hemiplégico y el hemorrágico se te lleva por delante con lo cual decide tú si quieres seguir con el anticoagulante o no este cardiólogo sí se lo proponía así a los pacientes yo creo que sí es algo a discutir con los pacientes ahora no es fácil comunicar riesgos es decir establecer al paciente mira el riesgo con un chat box de 3 o de 4 es en 10 años de tener un ictus isquémico de no lo sé aquí me invento cifras de 5 6 10% bueno yo creo que muchos pacientes si les pudiésemos transmitir bien el riesgo real muchos pacientes no tomarían el anticoagulante en la medida pero incluso con mucho tiempo de vida por delante ¿alguna pregunta más? ¿algún otro comentario? ¿alguna reflexión que queréis compartir? ¿alguna comentar? algo de vuestra experiencia en este tema te dan las gracias por el chat Joaquín bueno pues entonces es que ha quedado todo muy claro y lo dejamos aquí ¿no? muy bien gracias por esta sesión muy interesante y necesaria te dice Teresa gracias Teresa te siguen dando las gracias ha estado muy interesante fantástica Joaquín muchas gracias gracias bueno muy interesante me ha gustado mucho muy enriquecedora pues bueno con este chorreo de agradecimientos que van cayendo por el chat y siendo todavía casi 70 personas lo dejamos aquí nos despedimos Joaquín muchísimas gracias yo creo que ha sido súper interesante y la verdad un tema sobre el que es muy necesario reflexionar en el día a día de la asistencia dejamos la dejaremos el vídeo ya sabéis en la web de Redpar os puse también en el chat el enlace donde estará siguen entrando agradecimientos por el chat y bueno lo dejamos aquí muchísimas gracias a ti Joaquín por la sesión y a todas las personas que os habéis conectado que habéis mostrado interés también muchísimas gracias un abrazo y hasta la próxima venga hasta luego hasta luego chao gracias